Bienvenido una vez más a esta miniserie de videos sobre el liderazgo. Yo soy Estefan Kaiser, el creador del programa LIDER y es mi verdadero honor poder servirte una vez más a través de este video. En el primer video nos deshicimos de los 7 mitos más grandes sobre el liderazgo. Y en el segundo video vimos la característica número 1 que comparten los líderes, que es tomar iniciativa. Y también vimos las 3 lecciones maestras del liderazgo, así como qué debes hacer y qué debes evitar al aplicar esas lecciones maestras del liderazgo. Y me gustaría ir directo al grano porque en este video vamos a cubrir las 3 cosas que todo líder necesita. ¿Cuáles son, en esencia, las 3 cosas que todos los líderes necesitan tener? La primera es tener la actitud correcta. Todo empieza por tu actitud. El psicólogo William James dijo que el descubrimiento más grande de nuestra generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas al cambiar su actitud mental. Todos los líderes empiezan por su actitud porque saben que ella es, en gran medida, lo que definirá su liderazgo. Y aunque en los videos anteriores ya hemos hablado también sobre la actitud de los líderes, déjame resaltarte las 3 características que comparten los líderes respecto a la actitud. La primera es que los líderes tienen una actitud de gratitud. Los líderes que son seguidos con gusto por personas tienen una actitud de gratitud. Los líderes tienen una actitud de gratitud por poder trabajar con su gente y la gente puede sentir que los líderes se sienten afortunados y agradecidos por tener a su gente. Sabes, hay tantas personas que tratan mal a otros compañeros de trabajo. Hay tanta gente que pasa por la vida dando todo por seguro. Pero la verdad es que nada es seguro y nos debemos sentir agradecidos por todo lo que tenemos. Dos tercios de la población humana vive con menos de dos dólares al día. Si tú estás viendo este video, tú no formas parte de esos dos tercios de la población humana que viven con menos de dos dólares al día y te deberías sentir muy agradecido por eso. Hay suficientes cosas por las cuales te puedes sentir agradecido. Los líderes se sienten agradecidos por todo lo que tienen. También por la oportunidad que tienen de liderar. Y esa actitud de gratitud no les lleva a ser personas arrogantes que dan todo por supuesto, sino les lleva a ser líderes serviciales que buscan ayudar a otras personas. Así que la primera característica de la actitud de los líderes es que son agradecidos. Tienen una actitud de gratitud. La segunda característica de la actitud de los líderes es que tienen pasión por la excelencia. Esto ya lo habíamos cubierto en la lección maestra del liderazgo que dice que los líderes elevan las reglas del juego. ¿Te recuerdas? Los líderes tienen pasión por la excelencia. Ellos solo se satisfacen con lo mejor de lo mejor. Henry Vecher dijo una vez, Siéntase responsable de alcanzar un criterio más elevado de lo que nadie espere de usted. Eso es justamente lo que los líderes hacen. Ellos van más allá de lo que la gente espera de ellos. Ellos esperan más de sí mismos de lo que cualquier otra persona podría esperar de ellos. Los líderes son enemigos de la mediocridad. Los líderes entienden que es mejor intentar hacer grandes cosas. Que es mejor ganar grandes batallas a pesar de sufrir algunas derrotas en el camino. Así que la segunda característica de la actitud de los líderes es que tienen pasión por la excelencia. Y justamente están dispuestos a pagar el precio por alcanzar la excelencia. Y la tercera característica de toda actitud de los líderes es que ellos son responsables de crear su propio destino. ¿Sabes? Los líderes nunca se victimizan. Los líderes nunca dicen, yo no puedo hacer eso por tal razón. Ellos no dicen, no puedo lograr aquello por esta otra razón. Los líderes, como ya habíamos mencionado en el primer video, toman iniciativa. Y si hay una razón por la cual toman iniciativa, es porque ellos saben que son responsables de crear su propio destino. Los líderes entienden que hay una persona que va a mejorar su vida. Y esa persona son ellos mismos. Los líderes entienden que esta vida no se trata de esperar las circunstancias perfectas para empezar a actuar. Sino que esta vida se trata de tomar iniciativa a pesar de las circunstancias. Los líderes, en esencia, entienden que ellos son responsables de todos los resultados que obtendrán en su vida. Y eso les lleva a tomar iniciativa. Eso les lleva a actuar de manera consistente. Porque no esperan que desde arriba les caiga todo lo que necesitan. Ellos entienden que se tienen que esforzar por obtener todo lo que quieren obtener. Así que, la primera cosa que todo líder necesita es tener la actitud correcta. Y la actitud de todo líder se caracteriza por estos tres puntos. Tener una actitud de gratitud. Tener pasión por la excelencia. Y ser responsables de crear su propio destino. La segunda cosa que todo líder necesita tener es la dirección correcta. No te sirve de nada tener una actitud correcta y tomar acciones de manera masiva si al final del día te das cuenta que te has estado dirigiendo en la dirección incorrecta. La segunda cosa que necesitas como líder es tener la dirección correcta. Es saber tanto para ti mismo como para las personas a tu alrededor hacia donde se están dirigiendo y si esa dirección hace sentido. Y el primer componente de la dirección correcta es luchar por un propósito noble. Tienes que tener una visión más grande que tu mismo. Tienes que luchar por un propósito que sea mayor que solo estar enfocado en ti. ¿Qué es lo que motiva a la gente? ¿Rentabilidad? ¿Clientes? ¿Beneficio? ¿Seguir ciegamente a una persona? No. A las personas lo que les motiva es la familia, la sociedad, hacer algo bueno por los demás. Es cambiar aunque sea mínimamente este mundo. Y si eso no es posible, entonces por lo menos cambiar el mundo de una persona. Las personas quieren dejar el mundo aunque sea un poquito mejor. El premio más grande en la vida viene de trabajar duro en un trabajo que vale la pena. En un trabajo con propósito. Eso es lo que te motiva a ti y motiva a otros. Tienes que luchar por un propósito noble. Tienes que desarrollar un propósito, una misión, una causa noble o como lo quieras llamar. Y tienes que desarrollar ese propósito en conjunto con tu equipo. Los líderes saben muy bien cuál es el propósito de su organización. Y ese propósito es el que los guía en el día a día y el que les ayuda a decidir cuándo hay que tomar decisiones difíciles. Tienes que desarrollar una misión con tu gente. Solo si sabes el propósito, sabrás realmente para qué y por qué estás luchando. Y solo entonces sabrás también lo que le puedes exigir a otras personas. Así que desarrollar un propósito es el primer paso que hay que dar para irte dirigiendo en la dirección correcta. Pero después de haber desarrollado un propósito, también tienes que desarrollar una estrategia para poder llegar a ese propósito. ¿No es cierto? Así que el segundo paso en la dirección correcta es desarrollar una estrategia aplicable. ¿A qué me refiero con estrategia aplicable? Pues desarrollar una estrategia que consiste de tres partes. La primera es poniéndote los resultados que quieres obtener. Y también tienes que saber cuáles son los recursos que necesitas para alcanzar esos resultados. Y si justamente tienes o todavía necesitas obtener esos recursos. Y en tercer lugar, tienes que definir las acciones que va a tomar cada persona dentro del equipo. Es decir, ¿quién es responsable de hacer qué? Estas tres cosas son las que definen una estrategia. Primero, los resultados que quieres obtener. Luego, los recursos que te ayudarán a alcanzar esos resultados. Y por último, las acciones que tienes que tomar para utilizar tus recursos y así cumplir los resultados. Pero hay muchas personas que se enfocan demasiado en intentar desarrollar una estrategia perfecta y pierden más tiempo del necesario planificando la estrategia. Por eso puse que la segunda parte de la dirección correcta es una estrategia aplicable. Y con aplicable me refiero a que tiene que ser una estrategia que uno pueda cumplir en términos de resultados, recursos y acciones. Pero que también sea una estrategia aplicable hoy. Zig Ziglar una vez dijo que es mejor un plan bueno hoy que un plan perfecto mañana. Y tiene razón. No hay que pensar que hay que pasar demasiado tiempo desarrollando la estrategia y así posponer las acciones. Hay que desarrollar una estrategia que haga sentido. Eso sí. Pero la estrategia también tiene que ser una estrategia que pueda aplicar hoy mismo. Una estrategia que me invite a tomar acciones hoy. Porque una vez que empiece a tomar acciones respecto a mi estrategia. Entonces puedo tomar el último paso de la dirección correcta. Que es observar los resultados y ser adaptable. Sabes, por muy bonita y bien pensada que esté tu estrategia. En algún momento tendrás que detenerte para observar los resultados. Los líderes no son personas que solo toman acciones incesantemente. Sino que también de vez en cuando se detienen y observan los resultados que están obteniendo. Porque si te detienes a observar los resultados. Entonces podrás ver si las acciones que has estado tomando te están llevando en la dirección correcta. O si debes adaptar tu estrategia y tus acciones. No te preocupes si las cosas no salen perfectamente como lo habías planeado inicialmente. No hay ninguna estrategia perfecta. Solo hay estrategias que tal vez funcionen. Y otras estrategias que tal vez no funcionen. Lo importante es siempre, siempre, siempre observar los resultados. Evaluar esos resultados. Y adaptarte a la nueva situación. John Wooden una vez dijo. Las cosas salen mejor para la gente que saca el mejor provecho de la forma en la cual salen las cosas. Déjame repetir eso. Las cosas salen mejor para la gente que saca el mejor provecho de la forma en la cual salen las cosas. Como líder tienes que sacarle el mejor provecho a la forma en la cual salen las cosas. Y eso solo lo puedes lograr si te detienes de vez en cuando a ver los resultados que has estado obteniendo. Y adaptas tu estrategia y tus acciones. Y la tercera cosa que todo líder necesita es desarrollar. Es crear la cultura correcta. Sabes, muchísimos líderes piensan que si ellos tienen la actitud correcta. Y si han desarrollado la estrategia correcta. Y si tanto ellos como todas las personas del equipo cumplen su parte de la estrategia. Entonces no hay nada que pueda detenerlos. La verdad es que eso es mentira. Uno como líder no solo necesita tener la actitud y la estrategia correcta. Uno también necesita desarrollar la cultura correcta. ¿Y a qué me refiero con la cultura correcta? Pues me refiero a la cultura de trabajo dentro de tu equipo, de tu organización o de tu compañía. Y una cultura, una cultura de trabajo en equipo, se determina por las personas del equipo y por las relaciones que forman las personas del equipo. Una cultura, y aquí específicamente me refiero a la cultura de trabajo en equipo, se determina por las personas que forman el equipo y por las relaciones que esas personas forman entre sí. Y aunque tú como líder tengas una actitud magnífica y en conjunto hayan desarrollado una estrategia impecable. Esa estrategia, todos esos planes no servirán de nada si las relaciones entre las personas de tu equipo están rotas. Si lo que prevalece, por ejemplo, es egoísmo por parte de los miembros del equipo y no un espíritu de cooperación, esa estrategia se hundirá y tu liderazgo también. Para poder convertir en realidad la estrategia y también para en todo momento tener un equipo que a pesar de las circunstancias siga unido y los integrantes se apoyen mutuamente, como líder necesitas crear la cultura de trabajo en equipo correcta. Y déjame darte tan solo tres consejos para poder crear una cultura correcta, una cultura de trabajo en la que la gente se sienta a gusto y no quiera dejar de participar. Como ya mencioné, una cultura de trabajo se compone de las personas que componen el equipo y de las relaciones que esas personas forman entre sí. Así que el primer paso es encontrar a personas de grandeza. Tienes que encontrar a personas de grandeza para que formen parte de tu equipo. ¿Y a qué tipo de personas me refiero cuando digo personas de grandeza? Pues para mí las personas de grandeza tienen tres características. Las personas de grandeza son personas con más potencial que uno mismo. Todos los líderes que han logrado crear instituciones que han prevalecido exitosamente durante años, incluso después de que el líder se retirase, fueron líderes que siempre buscaron reclutar a personas con mucho potencial. En el mejor de los casos, contrataban a personas que tenían más potencial que ellos mismos. Los líderes siempre están en busca de las personas que por un lado, por supuesto, compartan los mismos valores que ellos mismos, pero que también muestran un potencial increíble. Porque los verdaderos líderes saben que el potencial del equipo será proporcional al potencial de las personas que componen el equipo, y por ello siempre buscan a personas que tengan el mayor potencial posible. La segunda característica que tienen las personas de grandeza es que son personas que explotan su potencial. Sé que esto puede parecer casi obvio, pero no lo es. ¿Cuántas personas conoces que tienen talentos, pero no los usan? Las personas de grandeza no solo tienen potencial, no solo tienen fortalezas, sino que también son conscientes de ellas y las utilizan. Las personas de grandeza no solo tienen un potencial increíble, sino que también lo explotan. Y la tercera característica que tienen las personas de grandeza es que son personas que aprecian el potencial de otras personas. Las personas de grandeza no solo tienen mucho potencial y lo utilizan, sino que también aprecian el potencial de otras personas. Las personas arrogantes muchas veces saben que tienen potencial, saben que tienen talentos y fortalezas, e incluso utilizan todo ese potencial. Pero son arrogantes porque no saben apreciar el potencial de otras personas y se creen superiores a ellos. Sin embargo, las personas de grandeza sí aprecian el potencial de otras personas. Las personas de grandeza buscan entender a otras personas, piensan en crear situaciones, ganar-ganar, y no en situaciones donde ellos sean los únicos que ganan. Las personas de grandeza, gracias a que aprecian el potencial de otras personas, trabajan en equipo y se sienten como verdaderos compañeros de trabajo con los otros integrantes del equipo y no se creen superiores a pesar de todo el potencial que tienen. Así que, el primer paso para crear la cultura correcta es encontrar a personas de grandeza. Y las personas de grandeza cumplen tres características, las cuales son que tienen mucho potencial, que explotan ese potencial y que aprecian el potencial de otras personas. El segundo paso para crear la cultura de trabajo en equipo correcta es crear sinergia. Sabes, no solo necesitas a personas de grandeza, no solo necesitas a la gente correcta, sino que también necesitas asegurarte que esas personas creen las relaciones correctas entre ellas. En esencia, necesitas que todo el equipo, tú incluido, creen sinergia. ¿Y cómo creas sinergia? Por un lado, creas sinergia, tan solo encontrando a gente de grandeza, porque la gente de grandeza aprecia el potencial de otra gente y tan solo ese hecho ayuda a crear sinergia. Pero también necesitas asegurarte que las responsabilidades dentro del equipo se dividan acorde con las fortalezas de cada persona y que esas responsabilidades estén bien definidas y todos sean conscientes de su propia responsabilidad y de la responsabilidad de los demás. Es decir, necesitas que las personas sean homogéneas en cuanto al hecho de que sean personas de grandeza y que compartan los mismos valores. Pero las personas también tienen que ser heterogéneas en cuanto a sus fortalezas y las responsabilidades dentro del equipo deben ser divididas justamente acorde con esas fortalezas. Esa es la manera en la que creas sinergia. En nuestro curso Líder, indagamos en mucho más detalle cómo crear una cultura extraordinaria y cómo crear sinergia. Pero estas son definitivamente algunas de las bases indispensables para crear la cultura correcta. Después de haber escogido a personas de grandeza y haber creado sinergia, la última cosa que debes tener en mente para crear la cultura correcta es modelar excelencia. Modelar excelencia significa que tú como individuo puedes aprender y ustedes como equipo pueden aprender tanto de las cosas que funcionan como de las cosas que no funcionan. Y pueden aprender tanto de las cosas que funcionan y de las cosas que no funcionan no solo dentro de su propio equipo, sino que también pueden aprender de lo que funciona y no funciona en otros equipos. Es decir, en otras organizaciones y compañías. Si hay un equipo que ustedes admiran muchísimo y que, por ejemplo, parecen tener reuniones mucho más cortas y a la vez mucho más efectivas de las que tiene tu equipo, investiga qué hace ese equipo para que sus reuniones sean tan efectivas y que puedes aprender de ellos. Sabes, el éxito deja huellas. No tienes que reinventar la bombilla eléctrica si quieres crear energía eléctrica. Solo tienes que copiar o adaptar la bombilla eléctrica que ya existe y obtendrás la luz eléctrica. De la misma manera, puedes aprender de todas las cosas que funcionan y que no funcionan de otros equipos y utilizar sus experiencias para mejorar a tu propio equipo. Sin importar de qué tema o qué área se trate, si ves que otro equipo u otra persona logra hacer algo mejor de la que lo haces tú o de la que lo hace tu equipo, aprende lo que hacen y utilízalo para mejorar. Tienes que modelar la excelencia. Muchas personas aprenden de sus errores. Muchos equipos aprenden de sus propios errores. Pero podemos acelerar mucho más nuestro crecimiento y nuestra efectividad si también aprendemos de los errores de otras personas y equipos y no cometemos los mismos errores que ellos han cometido, sino que adaptamos lo que ya funciona. Así que el tercer y último concepto que te quiero dejar para crear la cultura adecuada es modelar excelencia. Y con eso hemos cubierto todo lo que queríamos cubrir en este video. Hemos visto las tres cosas que todo líder necesita. Y las tres cosas que todo líder necesita son la actitud correcta, la dirección correcta y la cultura correcta. Y la actitud correcta se crea teniendo actitud de gratitud, teniendo pasión por la excelencia y siendo responsables de crear nuestro propio destino. A su vez, la dirección correcta se crea cuando uno lucha por un propósito noble, cuando uno desarrolla una estrategia aplicable y cuando uno observa los resultados que está obteniendo y es adaptable a las nuevas circunstancias. Y por último, la cultura correcta se crea encontrando a personas de grandeza, creando sinergia y modelando excelencia. Tanto este video como los videos anteriores están pensados para hacer una introducción al tema del liderazgo. Sin embargo, todo lo que hemos visto, tanto en este video como en los videos anteriores, desde los mitos del liderazgo, pasando por la distinción número uno de los líderes y las tres lecciones maestras del liderazgo, hasta estas tres cosas que todo el líder necesita tener. Todo lo que hemos visto en estos videos no es más que un muy, pero muy pequeño extracto de todo lo que enseñamos en nuestro curso líder. Todo lo que has visto en estos videos no es más que un pequeño extracto de muchos de los conceptos, de muchas de las lecciones y herramientas que damos en nuestro curso de liderazgo. Y estos videos están de verdad pensados para darte de forma completamente gratuita y sin ningún tipo de compromiso, un breve entrenamiento introductorio al tema del liderazgo. Y de verdad, espero que te haya gustado y te haya resultado de un verdadero valor añadido. Sin embargo, si quieres aprender más sobre el liderazgo y en mucha más profundidad, si quieres aprender cómo las personas se convierten en líderes en un curso que no es conceptual de sentido común, sino en un curso estratégico y táctico que te enseña exactamente las herramientas que debes aplicar en tu día a día para convertirte en un verdadero líder. Y si quieres aprender todas esas lecciones y herramientas en un modelo de liderazgo que es verdaderamente fácil de entender y fácil de ejercer, entonces mantente atento porque dentro de muy, muy poco vamos a estar ofreciendo nuestro curso de liderazgo por internet para que lo puedas tomar desde la comodidad de tu casa y cuando a ti te encaje en tu horario. Así que si estos videos te han gustado y te interesa aprender más sobre el tema del liderazgo, solo mantente atento a tu email porque dentro de muy, muy poco te estaré mandando tu invitación personal a nuestro programa de liderazgo por internet para que puedas participar en él. Muchísimas gracias, una vez más, por todo tu tiempo y por toda tu atención, recuerda mantenerte atento a tu email para que obtengas la invitación a nuestro curso de liderazgo online. Y hasta entonces, como siempre, recuerda vivir con pasión en el corazón.